Estamos contentos porque un amigo también nuestro acá vecino con el emprendimiento de una ferretería industrial muy necesaria para nuestro pueblo y fíjate la atracción que hay, así que Marcelo vino otro amigo a acompañarnos porque es todo un grupo de trabajo a nivel político que hemos hecho muchas cosas y bueno, esto es un poco lo que uno venía buscando en el pueblo. Marcelo de la Porta es concejal esperanzino, acompañando todo este tipo de emprendimientos, tratando de brindar un respaldo, fomentándolos. Sí, la verdad que con mucha alegría, poder ver que en una localidad pequeña hay gente que tiene la decisión de invertir, son tiempos difíciles que está viviendo el país, pero bueno, evidentemente esto son cuestiones que a uno lo alegran mucho, quien lleva adelante el emprendimiento es un amigo, es alguien que veníamos trabajando hace mucho tiempo, tratando de que esta localidad tenga un desarrollo dentro de lo que es la región, y bueno, que San Carlos, todo el sector sea un sector pujante dentro de lo que es el departamento de las colonias, así que muy contento de que me hayan invitado y feliz de participar. Aprovechando con los amigos, hablar de política me imagino, ¿no? En este micromundo. Sí, no, no, por supuesto, la política es una cuestión que está siempre presente, porque en definitiva, les guste o no a la gente, es la herramienta que le puede cambiar la vida a las personas, y la única forma de hacerlo es relacionándose entre y conociendo la realidad de que cada uno padece, así que bueno, es lo que uno está trabajando y se siente cómodo en este ámbito. Ayer el gobierno de la provincia reunió a jefes comunales para hablar acerca del quite del fondo sojero, un enorme dolor de cabeza para todos los jefes comunales, intendentes, pero fundamentalmente se va a sentir en cada una de las economías de cada lugar. Exactamente, sí. Ayer esa reunión, bueno, como siempre, un enojo generalizado, que ya todavía venían comentando a vos, y que donde más se perjudica son las comunidades más chicas, porque por más que el número sea chico, sigue siendo grande para nuestra economía. Posiblemente las grandes ciudades tengan otro número, otra forma de ingresos, pero a nosotros realmente nos produce un estancamiento, y es el manifiesto que se logró ayer en la reunión, ¿no? Son cerca de 30.000 pesos mensuales que deja de percibir San Carlos Norte. Sí, 33.000 pesos mensuales, parece poco, pero son, en el año hay que sumar siempre los 12 meses, y está cerca de los 400.000 pesos, imagínate que para eso nosotros está volcado sobre pequeñas inversiones o a veces en la apuesta laboral, ¿no? Que cada vez más dura está. Ante esta situación hubo enojos generalizados de casi todo el arco político, sin embargo, da la sensación de que el gobierno nacional está plantado en esta postura y no hay marcha atrás. Sí, parece que no tiene un plan B. Lamentablemente, yo digo, lo discutíamos en el Consejo Deliberante de Esperanza, en la sesión que tuvimos el día de ayer, donde cada espacio político hablaba sobre esta situación, pero creo que el análisis es que nuestro gobernador cumplió a principios de año, firmando un pacto fiscal, acompañó al gobierno nacional en lo que le estaba pidiendo, y había una promesa, en realidad dos promesas del gobierno nacional hacia nuestra provincia, que era justamente no tocar el fondo sojero y poder cumplir con la deuda que tiene la nación, que se iba a volcar en infraestructura y que también iban a beneficiar a todos los que son las distintas comunidades. Ninguna de las dos cosas se cumplió, y bueno, eso es una cuestión que la verdad que molesta bastante, y ojalá que le vaya bien al presidente, que cambie el rumbo y que pueda mejorar la economía de nuestra región y del país.